Bueno, me despertaron, pero no me dejan irme a desayunar ni a salir porque me están preparando una sorpresa. La niña Isabela, tengo que seguir las instrucciones, solo me dijo ponga grabar el celular. Ok, ya. Ya. Ya está grabando. ¿Qué pasa? Estoy sintiendo hormiguitas. ¿Y abro los ojos? Sí. ¿Y a qué horas inflaste todas esas bombas? Ayer. ¿Ayer? Ay, me compraste flores. Mi elefantica. Ay, tan linda. Ay, tan bonita. Sí, me compraste flores. Buenos días, la cumpleaños. Tan linda mi muñeca. Uy, ese elefante está re bacano. Buenos días. Te ves muy hermosa ahí. Buenos días, estamos en pijama. Ay, ¿ya puedo coger? Sí, para tú. Déjame, déjala ahí. Bueno, ¿por dónde empiezo? Uy, qué chulo. Bueno, las flores van a abrir. ¿De qué color? ¿Naranja? No, no lo sé. ¿Cartas? Ay, sí, 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 sí. Pero es especial. ¿Por qué? ¿Qué buscas? Sí. Ahí está, ahí viene. No. Zoro, oro.